Ella decide cuándo este día, ella maneja el sol. Anda pintando toda la casa con trozos de creyón, rojo a los muros, verde al oscuro, sillón del comedor. Y un poquitito de azul celeste aquí en mi corazón. El amarillo tiñe los vidrios y ella no entiende bien. ¿Cómo es que pierde sus hojas verdes el paraíso aquel? Píntame un árbol que no envejezca, pinta en mi habitación. Un árbol verde con hojas frescas, pinta con tu creyón. Te necesito, dulce Daniela, alguien que pinte aquí. Un mundo nuevo, píntalo nena, pinta dentro de mí. Te necesito, dulce Daniela. Alguien que pinte aquí. Un mundo nuevo, píntalo nena, pinta dentro de mí. Te necesito, dulce Daniela. Alguien que pinte aquí. Un mundo nuevo, píntalo nena, pinta dentro de mí. Te necesito, dulce Daniela. Alguien que pinte aquí. Un mundo nuevo, píntalo nena, pinta dentro de mí.